Se viene el mes de diciembre, el aguinaldo, actividades de fin de año, vacaciones, mucho dinero en la calle. Todo esto provoca que Lampa también se aliste para dar sus golpes. La fuerza pública alerta acerca de las precauciones que se deben tomar principalmente en el cierre de este 2016. La primera de ellas, las casas solas. Siempre tiene que dejar a alguien encargado para no toparse con un hecho desagradable cuando regrese de sus vacaciones. Que dejan sus viviendas solas por largos periodos de tiempo, al cuido de ninguna persona, con bajas medidas de seguridad, sin ningún tipo de alarma, además, sin ninguna persona responsable que pueda estar al tanto de las casas. Evite sacar grandes cantidades de dinero y si tiene que hacerlo, refuerce las medidas de seguridad. El hecho de portar grandes cantidades de dinero, siempre se busca y se recuerda la intención de que si tiene que hacerlo, no es que no las ande, pero si las va a portar, que lo hagan de una forma muy segura. Afortunadamente este cantón todavía es de gente buena, de gente bien intencionada, los que vivimos, digamos, en este cantón. Sin embargo, nosotros vemos reiteradas ocasiones, repetitivo, el hecho de que una persona es víctima de un hurto, de un robo, y nos dice que sacó 3, 4 millones de colones y que los dejó en su carro y el carro lo dejó abierto, estacionado. Por estos días, el marcaje bancario por parte de los amigos de lo ajeno es más habitual. Y ese es el famoso marcaje bancario. Es ahí donde se da después de que yo retiro el dinero, salgo del banco, ya alguna persona se encargó de determinar que yo, o pudo lograr observar que yo salí con una cantidad grande de billetes de un banco, y él va a alertar a otros, los otros me van a seguir. Y pasan, de ahí en adelante, digamos, se utilizan un sinnúmero de estrategias delincuenciales para sustraerme el dinero. Tener mucho cuidado con los timos. Se les estalló y muy amablemente se bajan, le ayudan a uno, son dos, tres personas, se bajan contigo, te ayudan a cambiar la llanta, el carro. Hasta luego, muchas gracias. Y cuando se fue y me monté yo al carro, continué mi camino, me doy cuenta que el bolso donde tenía el dinero no estaba. Que ya el dinero me ha sido sustraído del vehículo. Desde esa, digamos, que es la menos violenta. Los adultos mayores muchas veces son víctimas favoritas de Lampa. El tema de la intimación, inclusive, esto pasa con mucho con los adultos mayores, que obviamente son más vulnerables. Entonces, también el llamado a que las familias no dejen salir, pues, o acompañen más bien a alguna persona, pues, a los adultos mayores, cuando tienen que sacar dinero para hacer sus compras y demás. Ya que son, este, vulnerables a este tipo de cosas. Señoras, a que les arrebaten su cartera, su bolso, relativamente fácil, digámoslo así. Tenga mucho cuidado. A poco más de una semana para que se comience a pagar el aguinaldo, recuerde que nada cuesta tener mucha precaución para no perder lo que tanto le costó durante todo un año de trabajo.